Hola, vengo a presentaros la olla micro express. Como en su nombre tiene la palabra micro significa que cocina en microondas y solo en microondas. Es como una olla tradicional pero que va en microondas, con lo cual es mucho más segura porque no tendremos que estar pendientes de si tengo que apagar la olla, ay que se me quema. No, la ponemos en el microondas, ponemos el tiempo que sepamos que necesita y nos olvidamos. Cocina sola, tiene unas válvulas de seguridad que se levantan como es el caso de esta amarilla, es una válvula que se levanta y se baja según la cantidad de vapor que necesita expulsar y aquí tiene otra válvula que es de silicona que también se abre y se cierra dependiendo del flujo de vapor que necesite expulsar. Cuando terminamos de cocinar es muy muy importante que la dejemos reposar mínimo 5 minutos y como máximo 10. En ese tiempo tendrá que haberse cerrado la válvula de silicona y tendrá que haber bajado la válvula amarilla y eso significará que estará sin vapor dentro lista para abrir y como la abrimos pues mira tiene esta barrita aquí que la levantaríamos y simplemente con deslizar la tapadera hacia un lado ya podríamos abrirla. También hay gente que en vez de hacerlo así le gusta hacerlo así, también es súper válido. Aquí en la tapadera tiene unos pictogramas que nos ayudan a recordar un montón de trucos de esta olla. Por ejemplo que tiene un máximo de llenado y un mínimo. El máximo de llenado son dos litros a pesar de que la capacidad total de la olla sea de tres litros. También tiene un pictograma que nos recuerda que no podemos cocinarla más de 30 minutos seguidos en dentro del microondas. Si la receta necesitara más tiempo separaría los 30 minutos y volveríamos a ponerle los minutos que necesitase. También tiene otro pictograma que dice que no podemos cocinar a más de 900 vatios con lo cual si vuestro microondas es de más vatios tendréis que bajarle la potencia. Y también nos indica muy importante aquí hay un dibujo que nos dice que no podemos ponerla debajo del grifo una vez que terminamos de cocinar. Esto es un truco que hace mucha gente con las ollas tradicionales. Las mete debajo del grifo y eso hace que el vapor se reduzca considerablemente. Pero no es el caso de nuestra olla micro express. Tenemos que esperar como os digo esos cinco o diez minutos a que se bajen las válvulas para poder abrirla. Para cerrarla tiene en la tapadera tiene un dibujo de una flecha de un triángulo y otro en el asa con lo cual ponemos triángulo con triángulo y ya podríamos cerrar. Para cerrarla sería importante recordar bajar esta válvula con lo cual ya no se podría abrir y ya es completamente segura para cocinar. También es importante que cuando vayamos a lavarla le quitemos la goma de dentro porque suele coger el olor de la comida y esta válvula también la podemos quitar para lavar. Apretamos de aquí la ponemos en sentido vertical y tiramos hacia arriba y ya la tendríamos lista para lavar. Un truco que me gustaría daros es que bueno la cocina sale exactamente igual la comida en sí como la cocinábamos tradicionalmente en las otras ollas express. Pero uno de los trucos que nos gusta daros es que si ponéis por ejemplo muslos de pollo o ponéis algo que tenga hueso tenemos que evitar que el hueso toque directamente las paredes. ¿Por qué? Porque el hueso coge mucha temperatura y si los dejamos pegados a las paredes es posible que pueda salirle alguna mancha de quemado. Entonces, imaginaos que vamos a poner unos muslos de pollo, los huesos los pondríamos mirando hacia el centro de la olla y la carne que tocase en todo caso las paredes. Os aseguro que es una olla que enamora porque el sabor es como lo tradicional que utilizaban nuestras mamás y nuestras abuelas, con lo cual sabemos que os encantará. Os animamos a que la experimentéis. Gracias